Hola a todos y bienvenidos a la quinta prueba puntuable del campeonato de Super GT que se lleva a cabo en la web comunidad de GZ.com. En esta ocasión nos trasladamos al circuito alemán de Nürburgring, en su variante 24 horas. El conocido como Infierno Verde tiene una longitud de 25 kilómetros, lo que pondrá a prueba a coches y pilotos. Además parte de la carrera se disputa aquí en la oscuridad de la noche, con una visibilidad mínima. El mundial llegaba aquí con un dominador claro en el mundial de pilotos. Volteó 230 se mantenía firme en el liderato. Mientras en constructores las cosas estaban más apretadas, con Toyota líder, pero Nissan muy cerca. La clasificación como siempre fue un caos, con salidas y entradas que provocaron que el Poleman fuera Bokis, de Toyota. La carrera empezó de noche, antes del amanecer. Después de algunos toques Dami y Voltio se pusieron primero y segundo respectivamente, seguidos de cerca por Dami. Por detrás a Hitor 84 perdí muchas posiciones al salirse de la pista. Sin embargo más adelante, el de Lexus conseguiría remontar de manera espectacular hasta el último escalón del podio. Por delante Damián cometía muchos errores y perdía posiciones rápidamente. Adri también se salía y ambos acompañaban a Adrián en las últimas posiciones. En cabeza se presentaba una carrera emocionante con Dami intentando escaparse y Voltio persiguiéndolo. Poco después de salir el sol Dami tropeaba y se quedaba cruzado en la pista, lo que provocó que Voltio lo envistiera, dañando ambos el coche, pero mantenían la posición gracias a la ventaja que le sacaban a Hitor. La carrera se decidiría en los boxes, Voltio optó por una estrategia de una sola parada, y el desgaste le hizo perder mucho tiempo. Dami lo adelantó en la última vuelta, tras su segunda parada y en unas condiciones extremas, pues al final de la carrera se puso a llover y los coches perdieron todo el agarre que le quedaban a unos neumáticos muy desgastados. Por detrás de Dami, Voltio y Hitor entraba en Meta Dami, que conseguía unos puntos muy importantes que acercan aún más a Nissan al liderato en constructores. En las últimas posiciones acabaron Popis, Hugo, Adri y Adrián, este último debutaba en el campeonato entre esta carrera con un equipo de Johan. Mala carrera para Popis y Adri, uno cometiendo muchos errores en pista y el otro acabando con sus opciones al no encontrar la entrada del titán. Uno por su parte no aprovechó los errores de sus rivales, y al no tener buen ritmo solo pudo acabar sexto. ¡Suscríbete al canal! 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 This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you Cause you're covered in sick, do you know who you are? I'm so glad I'm not you This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through If it's a fever, it gets serious, then I guess this is a fever I leave If it's a fever, it gets serious, then I guess this is a fever I leave I'll break down, I'm not gonna die This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all that we've been through This is the end of you, after all that we've been through This is the end of you, after all that we've been through This is the end of you, after all that we've been through